Unos valientes trabajadores y trabajadoras que no se conformaron cuando un empresario sin escrúpulos les robó no solo el salario de unos meses, sino también el futuro, se han unido para formar una cooperativa y han logrado un hito en la administración, autogestionar un servicio público valorado en millones de euros. Hemos demostrado que otra forma de hacer las cosas es posible, que cuando los trabajadores y las trabajadoras nos unimos, somos capaces de hacer cosas maravillosas. Durante estos años hemos puesto las instituciones al servicio de la gente. Tenemos en la piscina municipal de Puerto Real el mejor ejemplo de que otro modelo es posible, la autoorganización contra la explotación. Hemos pasado mucho con las distintas empresas que han pasado por aquí, hasta el punto de no llegar a cobrar, tener que ponernos en huelgas por ello, de hecho ya habéis visto manifestaciones nuestras y el definitivo cierre de la instalación. Nos vimos en la calle, habiendo tenido un trabajo fijo por año. Nos reunimos, decidimos que podíamos montar una cooperativa, que podíamos intentar llevar esto y que por qué no, conocíamos la instalación, conocíamos su funcionamiento, conocíamos a los usuarios y teníamos años de experiencia con lo que pensábamos que era la mejor opción. Ha sido duro, no ha sido fácil, piden muchos requisitos, piden mucha documentación, no somos una gran empresa, pero siempre hemos pensado que éramos la mejor opción. Cualquier empresa que viniera aquí vendría a ganar dinero, no miraría ni por los trabajadores, no miraría por los usuarios, mientras que nosotros miraríamos siempre por los trabajadores, ya que la mayor parte de la plantilla somos de la cooperativa. Así que empezamos nuestra lucha, conseguimos reunir todos los requisitos, han sido cuatro años de larga lucha, de larga espera, de pensar muchas veces que no lo íbamos a lograr, de venernos abajo, pero seguimos adelante porque pensamos que era nuestro futuro y que por nosotros teníamos que seguir. El equipo de gobierno llegó a confiar en nosotros y ganamos el concurso. Y ahora pido la confianza de eso del pueblo, de que confíen también en nosotros, de que se atrevan a meterse en esta aventura y que les prometemos que poco a poco le iremos sorprendiendo. Los ayuntamientos como Puerto Real, que están en una situación económica financiera tan lamentable y que están muy vigilados férreamente por el Ministerio de Hacienda, tenemos muy complicado defender los servicios públicos. Desde luego, la ideología de este equipo de gobierno siempre ha sido apostar fuertemente por este tipo de servicios. Pero es cierto que en algunas ocasiones, como por ejemplo ha sido el caso de la piscina, la externalización es prácticamente inevitable. En este contexto de externalizaciones, para intentar seguir defendiendo desde las políticas neoliberales que nos imponen desde el gobierno estatal y desde el gobierno europeo, la única alternativa posible es el empoderamiento por parte de los trabajadores. Así, recursos como este de la piscina, que han sido gestionados estupendamente por los propios trabajadores a lo largo de años y que los problemas han sido derivados por las empresas que han gestionado estos servicios, la única alternativa, como decía, es este empoderamiento y el conseguir que el desarrollo del futuro de estos servicios sea en base a estos propios trabajadores y trabajadoras. Esa ha sido la clave de la piscina, ese ha sido el modelo que nosotros hemos impulsado y afortunadamente hemos encontrado hombres y mujeres dispuestos a arriesgarse, dispuestos a buscar su propio futuro, que es el caso de nuestra piscina y de la cooperativa, a la cual creo que ambos estamos muy agradecidos por la relación que hemos mantenido. Es la primera vez que se incluyen en un pliego en el Ayuntamiento de Puerto Real cláusulas sociales. Nosotros en el pliego cuando licitamos la piscina, incluimos las cláusulas sociales, entre ellas criterios de paridad para la lucha contra la desigualdad y también pusimos un canon variable en el que las multinacionales normalmente no suelen apostar porque ellas, como sabemos, todos vienen solo a ganar dinero. Entonces, entre el canon variable, los criterios de paridad y las cláusulas sociales que incluimos en este contrato, pues cuando hicimos la licitación, la única empresa que se presentó fue la cooperativa, que después fue la adjudicataria. Hemos luchado para que la adjudicación del complejo de piscina sea la más justa y la más adecuada que creemos nosotros para la ciudadanía de Puerto Real y para los trabajadores y las trabajadoras que también sabemos que se han dejado la piel luchando, trabajando y que al final se han visto también repercutidos o beneficiados, entre comillas, por un modelo de gestión que creo que debe de ser pionero y también se debería implantar en casi todo o en la mayoría de los servicios públicos que prestan las administraciones. Hoy estamos muy contentos de que por fin se abre la piscina. Esto ha sido un esfuerzo titánico por parte de mucha gente. Hay que agradecer principalmente a la cooperativa, al colectivo de trabajadores y trabajadoras que han apostado por que esta infraestructura se quede gestionada por la gente de Puerto Real después de tantas experiencias negativas que se ha tenido. Es un hito, como siempre me dice mi compañero Pontone, que probablemente a nivel incluso nacional, que una empresa de este tipo, de economía social, una cooperativa formada por los propios trabajadores que han gestionado durante todos los años en la piscina, pues ahora ya lo pueden hacer directamente ellos, asumiendo la responsabilidad que supone y también asumiendo los riesgos que ello conlleva. Es un acto de valentía por su parte y es un acto de línea política que queremos mantener también desde el equipo de gobierno. ¡Gracias a todos!